Este ha sido un compromiso de nuestro presidente, el señor presidente Santos, desde el primer día de gobierno y hemos logrado cosas maravillosas en Barranquilla. Hola a todos, este es un consejo de Entic Confío para enseñarles a sus hijos a no dar cibercapaya. Es fundamental enseñarles a no dar su información personal en internet. La dirección de la casa, los lugares en donde hacen deporte, su número de teléfono o la ubicación de su colegio son datos que deben cuidar como un verdadero tesoro. Recuérdeles que los datos personales se deben mantener en privado y que en la red no pueden ayudarle a los delincuentes a que conozcan más sobre su vida. Tengamos cibercidado. De arroba mcarolina, un abrazo digital para todos. Hoy veíamos aquí en este kiosco, en la vereda de Dos Quebradas, como niños, jóvenes, utilizan el kiosco para desarrollar emprendimientos nuevos, a través de tutorías aprender y tener un nuevo negocio. Es decir, que hemos logrado impactar a través de la tecnología a la gente, de las personas que es lo que estamos buscando. Para mí es muy especial poder venir a entregar estas 1.470 tablets y computadores. No hay mejor manera de emparejarle a todas las oportunidades, sino a través de invertir en tecnología y de apropiación.